Un viaje increíble que he hecho con Fernando Trueba y que me hace mucha ilusión que él esté aquí al lado porque he aprendido más que nunca. El olvido que seremos es la película que tenía que venir después de las 40 o 50 que he hecho para hacerme entender que esta profesión está tan viva y tan llena de cosas bellas por hacer que me siento muy orgulloso de estar aquí esta noche con vosotros y sobre todo de estar aquí con Fernando. Espero que esta pandemia nos haga, nos deje seguir haciendo películas preciosas como esta y sobre todo que las estéis disfrutando y llorando y riendo. Esta película espero que salga en marzo, es un viaje tremendo, es un viaje vital, es un viaje real, es una novela de Héctor Abad Facilince, del hijo de Héctor Abad Gómez, el personaje que interpreto yo. Y se dejó en cada palabra miles de lágrimas. Es la historia de Colombia pero ahora mismo también es la historia nuestra, es prácticamente nuestra familia. Muchas gracias por decirme que valgo para esto, que siga haciéndolo bien y que siga concentrándome y trabajando duro en mi trabajo. Vienen personas, yo soy el primero, las personas que vienen después son mucho más importantes, pero han dicho que yo habrá un poco esta noche. Muchísimas gracias a todos, gracias por esto y lo guardaré en el corazón. Gracias. Es tiempo ya de recordar la estrecha relación que une nuestro festival con nuestra siguiente homenajeada, Gracia Queregeta. En 1992 presentó en Seminci su primera película en solitario, una estación de paso, con la que ganó el premio especial del jurado en nuestro festival. Y desde entonces hasta su última película, Invisibles, ha acumulado infinidad de premios, éxitos y elogios que la han consagrado como una de las grandes de nuestro cine. Para repasar su intensa trayectoria, veamos el vídeo que le ha preparado el festival y a continuación un vídeo muy interesante.